Música Darles gracias a Dios por este hermoso día que nos ha permitido un excelente desfile con los deportistas de los Fuegos Intercolegiados Un agradecimiento a la Administración Municipal San Agustín Nos Une que lidera al ingeniero Luis Fernando Llanos Pavón por aportarle a que los jóvenes de nuestro municipio comiencen a mostrar esas habilidades y esas potencialidades que tienen en el deporte Hoy iniciamos los Fuegos Intercolegiados con la participación de las 10 instituciones educativas con más de mil alumnos inscritos y participando en las diferentes disciplinas deportivas donde en 203 alcanzarán el primer puesto y esos 203 estudiantes serán los que van a estar representando al municipio de San Agustín en la segunda fase y los que ganen en esa segunda fase estarán representándonos a nivel departamental Entonces para todos ellos muchos éxitos Un agradecimiento muy especial a los rectores, a los docentes a los monitores de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte que de una u otra forma han contribuido, han coayudado a la formación de todos estos deportistas que hoy están haciendo su debut en los diferentes escenarios Estamos en el Centro Cultural Los Andes, estamos en el CIP nos encontramos también jugando voleibol en el Colegio Cooperativo y en todos los diferentes escenarios deportivos están así como ustedes pueden mirar aquí apoyando la comunidad, sus padres de familia, apoyando los docentes y los demás alumnos a estos deportistas en estas justas que hoy se desarrollan Mi nombre es Vianey Tejada, soy monitora de la Casa de la Cultura del municipio de San Agustín Estoy la encargada de los Juegos Intercolegiados 2023 donde ha habido una muy buena cobertura con más de mil niños inscritos en plataforma y esto es un despliegue para que los niños, una plataforma para que los niños salgan adelante de aquí han salido muchos deportistas que han tenido reconocimientos a nivel nacional e internacional en estos momentos tenemos a cuatro niños preseleccionados a la selección Huila en lanzamientos, donde también les van a dar un incentivo económico, se los van a seguir dando en estos Juegos ¿qué se destaca? se destaca mucho que a los niños que ganan medallería a nivel nacional se les paga por medallas se les paga por la de oro, por la de bronce y por la de plata en estos momentos el municipio postuló también a nueve deportistas para estímulos deportivos y agradecerle al señor alcalde, al ingeniero Luis Fernando Llanos que siempre ha estado del frente apoyándonos y al secretario de Cultura, el especialista Hermel Gómez que siempre ha estado aquí presente con nosotros colaborándonos, apoyándonos en todos estos eventos en nombre de la administración municipal San Agustín nos une, que le era el ingeniero Luis Fernando Llanos un agradecimiento nuevamente a todas las instituciones educativas que participaron en estas justas intercolegiadas 2023 203 deportistas que ocuparon los primeros lugares y 150 que ocuparon un segundo lugar adiós gracias, unos excelentes días y se ha terminado con el excelente todas y cada una de las diferentes actividades ¡Gracias!